Estas son las acciones más destacadas de la semana en el Programa Nacional Cunamás. Semana de la lactancia materna en el Perú Dar de lactar es amar. Bajo esa premisa, más de mil acompañantes técnicos de nuestros servicios de cuidado diurno y de acompañamiento a familias en todo el país participaron en jornadas de capacitación para reforzar la promoción de prácticas que favorecen la lactancia materna exclusiva y complementaria para las más de 105.300 niñas y niños. Los usuarios, entre los 0 y 24 meses de edad. Cunamás también compartió con el público de importantes medios de comunicación en castellano y quechua algunas recomendaciones que favorecen la lactancia materna en el hogar. Cocinando con Cunamás, avena con sangrecita y dulce de frutas Las saludables recetas de nuestro programa Cocinando con Cunamás siguen siendo de las favoritas del público que las realiza en casa. Esta semana compartimos la preparación de una deliciosa avena con sangrecita y dulce de frutas ideada por nuestras socias de cocina del Distrito de Ventanilla en la región Callao. Esta receta fue especialmente elaborada para las niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad y resulta ideal para prevenir la anemia infantil gracias a su alto contenido de hierro. Protejamos a la niñez, niñas y niños saludables Junto a los Ministerios de Salud, Educación, de la Mujer, Interior y Defensa, así como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otras instituciones aliadas en la atención y servicio de la primera infancia más vulnerable, Cunamás también participó en la campaña multisectorial Protejamos a la Niñez, Niñas y Niños Saludables realizada en el Parque Zonal Huáscar del Distrito Limeño de Villa El Salvador. La campaña fue el marco ideal para celebrar el primer año de vacunín, el muñeco emblema de la vacunación oportuna para las niñas y niños. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú Gracias. 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 Gracias.